¿Me apago? ¿Ese está sucio? Oye, ¿ese está sucio? Oye, mamá, mamá, mamá ¿Qué? ¿Ese está sucio? Sí, es la vela Estaba el enanito trabajando Rompompón, rompompón Rompompón, rompompón, rompompón Y a la montaña se fue cantando La, 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 la La, 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 la Allí un bocadillo se comió Y riendo bajó Y riendo bajó Allí una sopa se tomó Y dormidito se quedó Dimejamejamejamejamejamejamejamejamejamejamejamejamejamejamejamejamejamejamejamejamejamejamejamejamejamejamejamejamejamejamejamejamejamejamejamejamejamejamejamejamejamejamejamejamejamejamejamejamejamejamejamejamejamejamejamejamejamejamejamejamejamejamejamejamejamejamejamejamejamejamejamejamejamejamejamejamejamejamejamejamejamejamejamejamejamejamejamejamejamejamejamejamejamejamejamejamejamejamejamejamejamejamejamejamejamejamejamejamejamejamej Gracias por ver el video.